3 Exploraciones Urbanas que Terminaron Mal Capítulo 14 Se dice que en la oscuridad de la noche, los peligros acechan a la vuelta de la esquina. Las entidades salen en busca de nuevos objetivos con el fin de asustar y dominar sus cuerpos. Las exploraciones urbanas son actividades muy peligrosas, donde cualquier pequeño error puede acabar con tu vida, y en ocasiones no hay nada más peligroso que la realidad. Nosotros, los propios humanos. Hoy traemos 3 exploraciones urbanas que terminaron mal. Nueva tienda de merchandising disponible. Te dejo el link en la descripción para que puedas visitarla y ver todo su contenido. Número 1. La Casa Maldita La primera grabación pertenece al canal de OmarGhost TV. En la primera exploración, visitarán una antigua casa en la que ya estuvieron anteriormente. ¡Demon! Sin duda alguna, una de las partes más terroríficas fue cuando uno de los sillones empezó a moverse solo y eso fue lo primero que revisaron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Dude! ¡Dude! ¡Oh my god! All of a sudden, there was this puzzle on the table and it just goes flying everywhere. It goes onto the floor. As I'm sitting there, I see something go flying off the table. What the hell was that, bro? Dude, I just saw all these puzzle pieces just fly off the table. I'm not even kidding you, bro. I've never seen anything like that. Dude. I'm not crazy, okay? I'm not crazy. You saw that. Is that the door open? The door is closed. The door is not open, for sure. The door is not open. Like, I know that's not the win. Maybe there's a window open. Okay. It was when you sat in that chair. You sat in that chair and it pissed it off. I don't even think about that. Don't let it freak us out because it's going to really like... You know what I mean? If we show... I'm not scared. I'm not scared either. I'm not scared of you. Yeah. We ain't scared of you. And your puzzles. That's what it was. Bro, it was a puzzle. I thought those were playing cards. No. Dude, those puzzles were there the last time we came here. It was like a Wizard of Oz puzzle. But there was something else on the table. Bro, it looked different the last time for some reason I thought... I remember this when flying off here as soon as we came in. Yes sir. Siguieron adelante e investigaron una de las habitaciones, donde ya sufrieron otro evento paranormal en su anterior investigación. Atentos. Do you remember seeing a purple ball in the kids room? I don't remember seeing any ball. No. What are you talking about? Alright. Last time we were here, James witnessed that tambourine flying off the shelf. Am I okay in here? Am I safe? Can you make this tambourine fly off the shelf again? Go for it. Use your power. Bro, there's awful quiet in here all of a sudden. I think... What? I don't know. This lamp is like... It fell. Or something. I mean, maybe it was like that before. What the fuck was that? Bro, you go first. I don't think we're alone up in here, bro. Are you sure there's nobody here? Maybe there's like a homeless person in here? But that sounded like a losing game. Shhh. Shhh. can you make that rocking chair start moving again you heard that it freaked us out at that point i was like why are we here why did i agree to do this but then i was like the reason why we're here is we're trying to find answers for the cruise family we want to let them know hey we can confirm that there is something there i literally saw this ball as i'm walking down the hallway go flying as if like a ghost kicked it oh my god bro what are you going to do dude no take it back take it back establecieron comunicación con entidades cercanas en busca de respuestas pero parece que eso las enfureció observa why did you take over this house and kick the family out i'm going to just let this play and you let me know what you want to say to us i don't think that said help i think i think it said i wonder if this house is on some type of portal demon that said demon 100% that said demon bro i got a bad feeling bro bro i got a bad feeling bro bro i got a bad feeling bro dude i saw it from the corner of my eye bro what the hell it's still moving as we're using the necrophonics app omar starts yelling i freak out i almost fall over in the chair and behind me that same exact chair started moving all by itself you know when you see something from the corner of your eye your peripheral vision well as we're doing the spirit box i see what looks like a hand i thought at first maybe it was james and i see some movement and of course when i look it's moving behind him so i mean i quickly just grab my camera i want to show that it's not plugged in look it's not plugged in too it is not plugged in bro you scared the hell out of me dude that scared me this just started moving out of nowhere formularon preguntas por todos los espacios de la casa llegando incluso a sorprender a los exploradores en otras ocasiones como esta que sucedió en la cocina no llegaron a percatarse are you like freaking out right now yes bro like i feel like something's gonna like fly out of me or something oh god bro can you move that chair again for us bro let me catch somebody hiding up in here is that all you can do why would you even see that is there anything that you could do in the house here oh it said no 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 there's like a magnet look it's like love like everything is about love here is that true that you don't like love what are you are you here to stay forever are you here to stay forever you can't do that that's crazy what do you think what the what what bro what bro what dude dude the whole freaking table just move. no Finalmente, abandonaron el lugar. Número 2. La Casa de la Bruja. La segunda exploración pertenece al canal de Dark Ghost Paranormal. En esta investigación, Denise captó fantasmas reales en una casa abandonada, catalogada con alta actividad paranormal. No, no. y habita el príncipe de la caldoña. Pero hay un no. En esa noche, cuando ella murió... Escasos minutos después de llegar a la casa, Denise comenzó a captar diferentes ruidos que provenían de todos lados. Gracias. 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 Maravilla. 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 ¡Gracias! 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 Шанс здесь Ничего пока нет ¡Gracias! 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 Claramente, pueden verse algunas sombras por todo el lugar. Continuó con la investigación, hasta que fue interrumpido por la radio, la cual se encendió sola, y las cámaras instaladas lograron captar esto, muy atentos. Estilo de Eritrea 244 County en president 2016 Cremos Úsura Pequeño Compritar ertos ija ¡Suscríbete! 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 Что это такое? ¡Suscríbete! 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 Так друзья в коридоре Пока стоял ничего не было Парас и полная тишина Парас и полная Парас 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 ¡Gracias! 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 Зуб с этой стороны со стороны кровати ¡Gracias! 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 Mientras Denise recogía su material para abandonar la exploración, una de sus cámaras grabó esto. Observa atentamente. ¡Gracias! 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 oscuridad. Incluso parece que se gira y mira fijamente a Denise, aunque él no puede apreciarlo en tiempo real. Después de esto, acabó con la exploración. Número 3. Atrapados en la oscuridad. Nuestra última grabación pertenece al canal Archivo Extinto. En esta exploración el equipo accedió a un lugar abandonado en el que fueron observados en todo momento, nada más llegar al lugar, recibieron algunas advertencias. ¡No manches! ¿Ese no es el bote de pintura que estaba abajo? ¡No manches! Si es el bote de pintura que estaba abajo, güey. Hay alguien aquí, ¿eh? Hay alguien aquí, güey. Nos lanzó ese bote, güey. ¡Hola! ¿Qué es Fran? Diferente. ¿Qué onda? No sé. Estoy tratando, familia, de guardar. No. Algo dijo. ¿Escuchaste? Sí. No entendí. No te entendí. No entendí lo que querías decir. Concern. 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 Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha. Sí, nos lanzaron ese bote de pintura, güey. Ese bote de pintura nos lo lanzaron. Acá hay otro triángulo, güey. Rojo. Mira. ¿Por qué también hay triángulos? Está viendo a ti. Te está vigilando. Under the ground. Empezaron a escuchar pasos muy cerca, que provenían de todas direcciones. Apagaron las luces y la situación empezó a ponerse tensa. ¿Qué pasó? ¿Viene alguien? Sí, sí, sí. ¿Neta? Mames. A ver, espérame. Venía alguien. Sí. Voy a sacar la ratio. Ya saqué la cámara, güey. Vele. Alguien. No. 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 Gracias por ver el video. Miren, familia, al parecer alguien viene o alguien está abajo. Miren. Miren. Espérate, 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 güey, ¿sabes qué, güey? Me voy a asomar, me voy a asomar por la ventana, ¿sabes qué, güey? ¿Me escuchaste eso? Intentaron esconderse, pero parece que sabían de su presencia, porque los estaban buscando. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Me quedo asomar. Yo tampoco me quiero asomar. Muyo, espérate. Mierda No hay nadie 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 Mami espero que si esta abajo No hay nadie No hay que esperar Que paso que paso No mames Estas seguro No se ve nada No se ve nada No mames camara 2 Que pedo wey Venia wey Ya se donde se fue O que paso Si Bajo Cuando gritaste Oh Dios mio Dios mio Intentaron abandonar el lugar Pero la pesadilla estaba a punto de comenzar Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos hacia abajo wey Estamos en peligroso Estamos en peligroso Estamos en peligroso Indicах Que poco mira Caramba Un blusa Un n hay Un bal a Un bal a Un bal a Un bal Wey, wey, está aquí listo, ya vamos al último piso, voy a prender luces y bajamos rápido eh, bajamos rapidísimo wey, listo, vámonos, vámonos, vámonos wey, vámonos ya rápido, 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 vámonos vámonos, vámonos, no mames, tranquilo wey, tranquilo carnal, ya nos vamos wey, ya nos vamos, tranquilízate, 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 ay wey ya, tranquilo, ya nos vamos, ya nos vamos, ya wey, ya, ya, ya A pesar de que fueron atacados, lograron abandonar el lugar y dar por finalizada la exploración, podrían haber acabado mucho peor. Nos vemos en el próximo estreno.